¡Hola, hola! ¡Estoy bien! ¡Se me hace un buen lepidio, hermanos! ¡Que me atropellen! ¿Pero esto qué es, Magi Magi? ¿Pero qué está pasando, Tequendo? Yo qué sé. Oye, y creo que tu perrito y mi gatito no se iban muy bien, ¿eh? ¿Cómo que no? Son amigos, de toda la vida. Madre mía. Hoy vamos a tener que cuidar a Kofi. ¿Cómo se llama tu gato? Kofi. Madre mía. Hoy tenemos que cuidar a Kofi y a Kofi durante 24 horas y ver si se hacen amigos, ¿no, Magi Magi? Mira, si se hacen corazones. No, Magi Magi, no se caen bien de momento. Vale, vamos a cuidarles. Primero vamos a dormir. Yo creo que lo de vivir en la jungla, aunque haga frío, ya va siendo un poco hora de cambiarlo, ¿no? Porque estamos lejísimos cada vez que queremos dormir. Ven, vamos a comprarles una casa, Tequendo. No, no, no vamos a comprar una casa en este episodio, Magi Magi. Eso no es el episodio de hoy. No me la líes. No, nada de comprar una casa. Chicos, si queréis que compremos una mansión, tenemos que llegar por lo menos a 10.000 likes. No, demasiados likes. A 5.000 likes, confío en vosotros. Que vale mucho dinero. Pero no compres ninguna mansión, Magi Magi. Me voy a enfadar. No es el día de hoy de ir de compras de mansiones. Ya la tengo. ¡Ópale! ¡Ay! No me ha dejado. ¡Vámonos! ¡Se me ha tragado el dinero, Tequendo! Mira, nos siguen el Kofi Kofi. Chicos, dejad abajo en los comentarios qué preferís, perros o gatos. Y si tenéis uno, ¿cómo se llama? ¿Tú que eres team perro o team gato, Magi Magi? A mí me gustan todos los animales, Tequendo, porque tengo que elegir. A mí también, pero si tuvieras que elegir un favorito, ¿cuál sería? Ninguno. Un perro gato, el gatigós. ¿El gaterro o el perrato? El perro gato, el gatigós, Tequendo se llama. ¡Wow! Vale, Magi Magi, ¿me explicas cómo llegamos a dormir en nuestra casa que está en cuenca? Eh... Con un helicóptero o algo. O dormimos en casa de la abuela, Tequendo. ¡Jolín! Es que nos hemos comprado una casa en la jungla para acabar durmiendo en casa de la abuela. Vaya desastre. Bueno, ¿qué actividades... ¿Qué actividades pueden hacer los perros y los gatos? ¿Qué podemos hacer con ellos que sea divertido y que se lo pasen bien, Magi Magi? Eh... Los perros y los gatos pueden hacer carreras, peleas... Eh... A dormir, tú, a dormir, Macaki. Es que no encuentro la casa de la abuela. Ay, míralo, míralo que mono. Está yo disparado, desprotegido del mundo. ¿Dónde estás? No te veo. A ver, pon aquí a Kufi que yo lo vea. Bueno, Maci Magi, ¿qué haces? Deja de hacer el macaco. Tequendo, aquí hay una casa que se vende, ¿eh? No, no compres una casa en el vecindario de la abuela, va. Es de noche. Ay, esto vuelca muy rápido, ¿no? Es carísima. Claro, es que yo voy vestido. También va siendo hora que me cambie ropa. Porque voy vestido como me vistió Laya en el otro episodio. Va, súbete, vamos. ¡Hala! Magi Magi, ¿tú sabes que a partir de ahora tus negocios no van a ir bien, no? ¿Por qué? Porque tienes un gato negro, te va a dar mala suerte. Eso no es verdad, hombre. Que va a dar mala suerte. Un gato que es precioso, ¿tequendo? Magi Magi, déjalo aquí, que yo lo vea. Un momento, déjalo aquí, déjalo aquí. A ver. ¡Hala! ¿Se llevan miedo o no? Kofi, Kofi no duerme. Pon a dormir a Kofi. No, pero no caben. No caben los dos, ¿no? Si pongo a Kofi, aplasta el tuyo, mira. ¡Pah! ¡Toma! ¡Hala! Pues yo no lo veo al tuyo, eso no es mío. ¿En serio? Yo veo a Kofi. ¿Tú ves a Kofi? No me lo creo, ¿eso es verdad? Te lo vuelve todo. ¡Hala! ¡Qué locura, ¿no, Magi Magi? Vale, pues venga, vámonos. Vale, yo quiero que venga a dormir conmigo. Quita. Vámonos. Vamos, Kofi. Vale, dormimos. Y venga ahí, tenemos que ir a pasearlos. Podríamos llevarlos... ¿No hay algún sitio donde tengan amigos o algo? O a pasear por la montaña, Magi Magi. O a buscar tesoros del norte. Así podemos avanzar en lo de... En lo del museo, ¿no? Les llevamos... Mira, así matamos dos pájaros de un tiro. Hacemos que se hagan amigos. Que pasen tiempo juntos. No matamos ningún pájaro, perdón. ¿Y qué no? Miras esas cosas de matar pájaros. Vale, vístete bien. Porque, claro, estábamos vestidos como nos vistió Laia el otro día. ¿Hay que ir donde hay que ir? ¿A la montaña? Un poco sospechoso el outfit que nos hizo Laia, ¿eh? ¿Hay que vestirse de montañero? ¿O de qué? ¿De montañero de qué? Sí, Magi Magi. Vamos a hacer excavaciones con los perros. Que además, igual con los perros y los gatos podemos encontrar antes los tesoros, ¿no? Porque lo deben rastrear, ¿o qué? Igual tienen buen olfato, claro. Claro, pero si son cachorros, no le dan mucho, ¿no? ¿O qué? Son olfáticos las tequenas. Lo que habrá que ir para ser veterinario para que le pongan la vacuna, ¿no? Y la pipeta, ¿o cómo? ¿Cómo? Eso ya lo tiene puesto de siempre, ¿no? Ah, ya venían tuneados, ¿no? Vale, vale, vale. Y habrá que darles comida también. ¿Por qué me estás estirando del hotel? Porque va es muy lento, Magi Magi, va. Tenemos que irnos ya. Estoy aquí con Kofi harto. Vámonos. Vámonos. Es que, chicos, no sé si lo sabíais, pero yo en la vida real tengo un perrito con laia. Que se llama Kofi. Y por eso, ahora tenemos a Kofi en la vida real y en el Wobbly Life. Buenísimo. En la Wobbly vida. Espérate que me estoy poniendo esto. Perfecto. Vale, Macamaka. Vale, tenemos que ir al norte, yo creo, ¿no? O sea, hacerlo de... No, en cambio vamos a ir muy lentos, Magi Magi. Vale, tenemos que ir a pasear a los perros por aquí. Por aquí es la mejor zona para pasearles. Entonces, vamos a lo del norte, aquí. Yo no veo lo que me están diciendo. Lo he marcado. A mí no me sale nada. Pues nada, quien llegue antes iba a 10.000 pavos de fornite con el código Tekendo. ¿Por qué? No, no me sale. No me sale el mapa. No sé dónde está Tekendo. Tienes que ir arriba, donde está el mapícola de la parte del norte. Arriba, más allá de la central de alienígena. Vale, pues yo creo que estoy viendo bien. No sé por qué te has bajado. Porque vas en un camión lentísimo. ¿Pero qué dices? Y ahora voy a ir en el vehículo más rápido del juego. Bueno, aún no hemos hecho la carrera de vehículos definitiva, Magi. Magi, que es probar cuál es el coche más rápido del juego. ¡Hala! ¿Pero más rápido de velocidad a punto o de ir de un sitio a otro? Bueno, a ver, habrá que hacerlo en 100 metros, en cuarto de milla, 500 metros y un kilómetro, ¿no? Porque hay algunos que son rápidos pero que se conducen fatal. Entonces, luego al final tampoco vas tan rápido. ¿No? Mira, lo mejor siempre es un buen avión, Magi, Magi. Ya lo decía mi amigo Wilkinson, Spashinkinson. ¿Pero cómo vas a llevar luego ahí los tesoros, Tequendo? Ah, es verdad. Claro, hay que ir en un buen camión. No, 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 no. Me ha ahogado. ¿Qué se lleva el primero que llegue, Tequendo? No, lo hemos cancelado. ¡Hala! ¿Por qué, eh? Magi, Magi, me has troleado. Me has trucado los frenos. No frenaba esa máquina. Oye, esa era una máquina infernita. Oye, el perrito y el gatito nos están haciendo amigos. Si no están juntos no se van a conocer mucho. Eso no me gusta, Magi, Magi. Hay que juntarlos. El gato, mire, mire, mire. El gato pega unos saltos. ¡Mira! Se baña en el agua, Tequendo. El gato. Vale, voy en avión. Let's go. ¿Un gato bañoso? ¿Lo has visto alguna vez? No, un bañato. Un gato del agua. Un baño gato. Un bañícola. Oigo algo, ¿eh? ¿Me estás persiguiendo? Ah, no. No. Llegando, chaval. Llegando. ¿A dónde? Pam, 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 pam. Pero es aquí, ¿no es aquí? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde? Aquí, debajo de las montañas. A ver. ¿Dónde es? Exacto. Claro, no. Vamos en avión. En avión iré muy más rápido, claro. Vale. Hay que ir a un helicóptero, Tequendo. Que si no, no oímos el pipi, 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 pipi. Que sí que lo oímos, Magi, Magi. Cogió el avión más silencioso que había. Venga. Oye, te has puesto muy fachero. A ver, el gato y el perro. Que estén juntos. Ven, ven. Ay, a Kofi no lo veo en la nieve, Magi, Magi. Voy a hacer... Voy a marcar esto. Es tan mono. Magi, Magi, ¿por qué te has cargado el helicóptero? Pero que el avión. Tequendo, que me caigo. Ayúdame. Tequendo. Estoy aquí, estoy muy cerca, Tequendo. ¿Dónde estás tú? Estoy yendo por el avión. ¿Qué avión? Claro, pero yo ahora mismo... Ahora mismo, Kofi, ¿por dónde está yendo? Él va por debajo del submarino. Es un Kofi submarino, Tequendo. ¿Un Kofi submarino? Un Kofi submarino. ¡Submarinico la bueno! Vale, vale, vale. Subo, subo, subo. A ver, a ver, a ver. Vale, no, hay que pillar aquello, ¿no? ¡No! ¡Pero para allá! ¿Qué ha sido tú? ¡Ha sido tú que me has chocado a mí! ¿Pero qué estás haciendo? Magi, Magi, Kofi está muy disgustado, ¿eh? Está dando saltos, tope rabioso. Es un perro. Los perros son un poco más rabiosos que los gatos, ¿verdad? Puede ser. No lo creo yo, ¿eh? Los gatos son un poco arañícolas. Te meten cuatro zalfazos y te dejan la morra lista. Vale, venga, pide eso. Hola, señor. Queremos comprar Hard Visions. Sí, dice que vale. Vale, vamos. Vamos. Excavación. A ver si nos ayuda el perro. El gato no creo que nos ayude mucho con su olfato de gato. Sí, porque si la cosa está en un árbol, la encuentra él. Miren, 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 el gato se sube. Toma, el gato no ha subido el helicóptero. Ah, no, se ha caído. ¡Sube, sube, gato! Y es que yo no veo a Kofi. ¿Dónde está Kofi? Es que con la nieve no se ve, mira. No lo veo, ¿eh? Solo veo a Kofi. Vale, tenemos que encontrar un tesoro milenario. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Para, para, 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 aquí, mira! Es por aquí, ¿eh? ¡Ah! No, me salgo, me salgo de la zona. Vale. Es aquí. ¿Dónde es? Por aquí. A ver, yo me he cuidado los perritos y los gatitos. ¡Eh, el gato va más rápido! ¿Va más cerca? Ah, porque te sigue a ti, claro. Sigue a su amo. No lo encuentro. El perro dice que es por aquí, Maggie, Maggie. Es que no le ha descansado a Kofi. ¿Por dónde? Dámelo. Por aquí. No te estás enterando, hermano. Pero que está aquí en medio de la montaña. ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oro macizo! ¡Oh! ¡Es de piratas! ¡Es de piratas, eh! ¡No! ¡Oro! ¡Oro! Déjalo, Maggie, Maggie, vamos. No hay tiempo. No, vamos a llevarlo. Sí, hay que llevarlo para ir a buscar otra cosa de esas. Te quiero, ven. Cógelo, yo te llevo, vamos. Pero te quiero. Que no, coge solo una cosa. Que no hay tiempo. No tenemos tiempo, Maggie, Maggie. Hay que ir rápido. Que si no se hace de noche y por la noche con los perritos bebés no podemos estar fuera. Va. Te quiero, pero que esto vale mucho dinero. Pero, hostia, estarte quieto. Agárrate. ¡Pues baja! Si no bajas, no puedo. Pero tú no eres empresario. Tú estás forrado. ¿Qué más te da un lingote más o un lingote menos? Venga. Hombre, te quiero, pero es para... ¿Por qué estoy forrado? Pues por el que ahorro. No como tú, que eres un gastoso. Yo, si encuentro moneda, pues la quiero entregar. Vamos. Ahora te la iba a dar. Ahora la voy a dar yo. Toma ya. Hola, señor. Le traigo un lingote. Toma. 300 dólares. Vale, ahora otra vez. Venga. ¿Están contentos los perros o no? Hay que darles comida, Magui, Magui. Dale un juguetito. Toma, toma esto. Toma. No, que eso no. Que se rompen los dientes. Seguido. Ah, vamos, vamos. No puedo salir, que me he quedado enganchado. Espérate. Vale, siguiente. Maka, maka. A tope. No puedo salir. ¿Estás? Estoy aquí. En el cristal. De adelante. Voy adelante. Que se ve mejor todo. Hola, mira dónde está ahora. ¿Dónde está? No lo veo. Está en la isla. ¿Cómo verlo? ¡Hola! Por aquí no puede ser muy lejos, ¿no? A ver si va a estar en el agua. A ver si va a ser un tesoro de agua. De pirata. No pinta, ¿eh? Pues no pinta, ¿eh? No pinta, ¿eh? No pinta nada, ¿eh? Que no está. Que sí está en la otra isla, Tequendo. En la isla del náufrago. En la isla del náufrago. Ah, no, pues se sale. ¿Dónde será? Aquí, 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 aquí. A ver, ¿qué dice Kofi? ¿Dónde está Kofi? Qué monos, ¿no? Cómo nos siguen. Muy graciosos. No te fíes de tu gato. Tu gato nos está enterando. Gato, ¿dónde es? ¿Y sigues aquí, en la palmera, Tequendo? No. Arriba de la palmera. ¿Pero dónde es? Tequendo, no lo encuentro. Toma, búscalo tú. Uf, qué mareo. ¿Qué dices? ¿Es aquí? ¡Hola! Claro, Kofi me lo decía. A ver. ¿Qué hay? ¡Moneda! ¡Otra vez! Madre mía, Magi, Magi. No, pero eso no es plata, ¿eh? Eso es por lo menos diamante. 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 Corre, llévame a entregar esto. Magi, Magi, así nos están haciendo amigos, ¿eh? Sí, 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 porque cuando trabajan juntos, de trabajar juntos te haces amigo. Porque el trabajo te amiga, te hace amigable. Yo lo sé, porque en clase hay gente que te hace amigo haciendo trabajos juntos. Hacemos proyectos y en los proyectos te hace amigo. A Magi, Magi le gusta mucho ir al cole. Me gusta mucho porque aprendo un montón, Tequendo. Aprendo cosas chulísimas. A mí también, Magi, Magi. El cole es la mejor época. Hay que aprovecharla. Si alguien de los que está viendo esto va al cole, que lo aproveche bien. ¡Vamos al cole! Lo que pasa es que con el cole no me da tiempo hacer tantos vídeos, Tequendo. Pero no pasa nada. No, pero lo importante es saber y convertirte en un experto en sabiduría. Para luego poder ir a quien quiere ser millonario y ganar. En un Sabio, Tequendo. Voy a ser un Sabio yo de mayor, ¿eh? Vale, ¿dónde está? Aquí está, lo has dejado detrás. ¿Por qué has aparcado tan lejos? Tan al borde. Vale, Macamaca. Vamos allá a la tercera balancida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Tesoros misteriosos de gatos y perros! Mira, nos siguen, nos siguen. Mira cómo van, mira cómo van. Van como locos. ¡Se tiran, se tiran! ¡Ay, ay, ay! ¿Los ves? Hacen, hacen. Yo veo a Kofi. A Kofi no lo veo. Kofi va por la montaña. Mira, 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 mira. ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Calla! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Te has pasado! ¡No! ¡Soy la gallina! ¡Te has pasado! ¡Te has pasado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está muy cerca del sol, eh! ¡Ah, es de un pi! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Es aquí arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No! ¡No, no, abajo! ¡Aquí, aquí! ¡Ah, no! ¡Lo he perdido! ¡Se me cae! ¡Se me va, se me va, se me va! ¿Dónde es? ¡Kofi! ¡Lo dice Kofi! ¡Kofi lo sabe! ¡Kofi, Kofi lo sabe! ¡Kofi lo sabe más! ¡Es más listo! ¡Los gatos son más listos que los perros, creo, eh! ¡Hola! ¡Moneda! ¡No, aca, aca! ¡Maki, Maki! ¡Maki, creo que estos animales están defectuosos, eh! ¡No los encuentran tesoros! ¡Me estoy gastando todo lo que cojo en... ¡Ah! ¡Te quedo, que no me has cogido! ¡Estos animales no encuentran tesoros, Maki, Maki! ¿Dónde está la garantía? ¿Tienes el ticket? ¿Dónde está? ¿Qué no? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Lo devuelvo a Kofi y a Kofi, eh! ¡Bueno, no! ¡No se puede, Tekendo! ¡Son nuestros amigos! ¡Pues aunque se equivoquen, pues no pasa nada! ¡Pues ya hablarán mejor otro día! ¡Tienen que aprender también ellos, ¿no? ¡Vaya patinada, he pegado buenísimo! ¡Me he quedado aquí en la puerta mismo, eh! ¡En la mismísima puerta del horizonte! ¡Toma ya! Maki, Maki, necesitamos... Es que, claro, estos son perros domésticos, Maki, Maki. Son perros de estar en casa, un chihuahua, un gatagua... Pero no, necesitamos un perro buscador. ¿Cómo se llama el perro buscador? El husky, el labrador. No, se llama rastreado, rastreón. Rastreator 3000, ¿no? El rastrerro. El rastrero, no, el raperro. El raperro. Uy, ¿qué me ha ido? Espera. ¿Qué ha pasado? Mira, ¿dónde es? ¿Dónde es? No lo veo. ¿Otra vez en la isla? En esta isla pasan cosas, en Maki, Maki, y no lo sabemos. Hay una de tesoros, piratas, Tekendo. ¿Viste allá? ¡Olo, lo, 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 lo! ¡Vale, vale, 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 Kofi! Toma, Tekendo, coge. ¡Búscalo tú! ¡Búscalo tú, que lo encuentras más fácil! ¡Ya vete cuenta! Vale, Maki, Maki. Maki, Maki, está mareado. Se ha mareado. ¡Hermano, despierta! Se ha mareado. Vale, a ver. Kofi me lo encuentra mejor. Ahí está. ¡Grande, Kofi! ¡Gracias! ¡Uoma! ¡Buenísima! A ver, ¿qué es? ¡No! ¿Qué está pasando? A ver si no lo estamos haciendo bien, Maki y Maki. Estos animales no sirven. ¡Vamos, corre! Llévame a llevar la moneda, Tekendo. Es que nos haría falta el otro helicóptero, Maki y Maki. El que podemos ponerle carga. El de emergencias. ¡Hola! ¿No? Va, última, ¿eh? A la cuarta balancida, Maki y Maki. Si no, devolvemos los animales. Les queríamos cuidar. Queríamos que se hicieran amigos. Pero también queríamos... ¡Eh! También queríamos que nos ayudaran. ¡Y no nos están ayudando! Uy, yo también me he caído. ¡Eh! Hermano, tranquilo. ¡Vamos, vamos, vamos! Indiana Jones. ¡Vale, Maki y Maki! Último intento. ¡Mira, mira! Van juntos, van juntos. ¡Mira, mira! ¿Veis cómo están amigos? Pero tu gato ha pegado unos saltos, Maki y Maki. Mira los saltos que pega tu gato. A Kofi no lo veo, ¿eh? ¿Cómo no? Esta pared no lo veo. Solo veo a Kofi. Porque en la nieve no se le ve mucho. No, no, que no lo veo nada. Ni nieve ni no nieve, ¿eh? Es invisible, ¿eh? Es Casper. Es como Willy. Le ha enseñado a Willy técnicas secretas de ocultismo. Willy bonca. A ver, señor. ¡Vale! ¡Otro! ¡Dale! ¡Vámonos! Madre mía, otra vez para allá. Voy a tener que ir a por el helicóptero y venir a por ti. A ver. Vale, pues te espero aquí teniendo. No, espérame en el abismo. No, tírate por la tirolina, Maki y Maki. Vamos por la tirolina. No, no, la tirolina. Vale, vale, vale. Pues primero tú y luego yo. Va, tírate. Voy. No, yo no voy con tirolina. Vas tú. Yo voy así. A ver quién llega antes. Tú en tirolina o yo así. Maki y Maki creo que está un poco empanado, ¿eh? No se está enterando del clima. Cofi ahora mismo. ¿Dónde está? Está volando. ¿Cómo me voy a tirar por la tirolina con esto en la mano? Que dice cosas muy raras. Tírate, chaval. No tenemos todo el día. Me lo puedo coger. Me lo puedo coger, te quiero con esto en la mano. Voy a por ti, pesado. Ahora, 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 ahora me he cogido. Ahora, ahora. Adiós. Es que la has liado, Maki y Maki. ¿Por qué has hecho eso? ¿Pero qué has hecho? Pero si me has dicho que me tiras la tirolina. Eres un liante. Pues espérate. A ver si hemos perdido eso. Ah, no. Tenemos también la misión. Está ahí el... Cofi está muy asustado, ¿eh? Yo no lo veo. Como no lo veo, estoy transparentón. Como no lo veo, no lo creo, ¿no? Lo oigo ladrar, pero no lo veo, ¿eh? No, pues ladrale, ladrale al tito Maki. Claro, es tu sobrino. Eres su tío. No, es tu sobrino. ¿Es mi sobrino? ¿Por qué? ¿Es tu hijo? Exacto. A ver, otra vez. ¿Qué hay que hacer? Vale, yo me agarro aquí. Tú agárrate a mí y yo me agarro ahí. Vale, espera, espera, espera. Que te agarro, espera, que te agarro, espera, que te agarro. ¿Ya? Espera, que agarro. Ya estoy agarrao. Dale. Dale. ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, mira cómo... ¿Dónde está el Cofi? ¿Dónde está el Cofi? No lo veo. ¿De qué no he pedido el Cofi? ¡Cofi, amigo! Se está tirando por la montaña, se ha despeñado. ¡Mira, mira, va por el agua! Es un perro... ¡No! Lagarto. Está ahí, está ahí, está ahí. Tranquilo, 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 hermano. Tranquilo, tranquilo, hermano. Vale, vamos. Mira, súbete aquí, súbete aquí. Y vamos rápido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me ha desmayado? Está muy raro. Y no sé qué te pasa conmigo que me estás pegando todo el rato unos golpetazos que me tienen loco perdido. Mira, Cofi y Cofi están contentos. Les gusta este artilugio. Hombre, espera, 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 que me subo. Espera, que me subo. Venga. No tenemos que el día. Ahora, vale. Voy en desmayación. No pita, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Vale, 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 vale. Quieto, quieto, quieto. Está aquí. No, está pasando, está pasando. Cofi, ¿dónde es? Aquí. 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 Toma. Vamos, tesoro, 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 tesoro. ¿Qué es? ¡No! ¡Otra moneda! Chicos, hemos sido engañados. Dejad en los comentarios si queréis que devolvamos a Cofi, a Cofi, a la perrera y que pillemos un perro de búsqueda de tesoros. Porque estos no buscan nada, Magui, Magui. No se han sido engañados. Este que no, hemos sido engañados. Os le damos en comentarios, like, like, like y nos vemos mañana. ¡Vaya desastre! ¡Vaya desastre!